El presidente de la Coparmex La revocación de mandato no es la reelección, es todo lo contrario de la reelección. La reelección supone aumentar el periodo de un gobernante. La revocación de mandato supone que el periodo de un gobernante puede incluso acortarse. Revocación de mandato significa que antes de que termine el periodo para el que fue elegido el gobernante, pueda ser revocado de su cargo. Entonces la revocación de mandato no tiene nada que ver con la reelección, sino que es todo lo contrario de la reelección. Pues están tomando una visión equivocada aquí en esa puesta. Creo que algunos no han entendido bien lo que significa la revocación de mandato. La revocación de mandato significa que antes de que termine tu periodo de gobierno para el cual fuiste elegido, pueda ser sometido a una evaluación ciudadana. En el caso de que la ciudadanía te repruebe, pues se interrumpe tu mandato. Ya existen formas para interrumpir mandatos, como el juicio político es una de ellas. Sin embargo, la revocación de mandato es una forma de interrupción del mandato participativa, donde no es un órgano de gobierno o legislativo el que decide, sino la ciudadanía. La revocación de mandato existe en las democracias más avanzadas. La revocación de mandato es una forma de democracia participativa. Es una forma de democracia avanzada. Ahora bien, quiero señalar esto muy claro. Reelección no va a haber. Hay un mandato maderista que dice sufragio efectivo, no reelección. La no reelección la conquistamos hace mucho. Y el sufragio efectivo lo estamos conquistando en estos momentos, con esta transformación que está viviendo el país. Entonces, por ningún motivo se reformaría la Constitución para que haya reelección. Es más, Morena fue la única fuerza política que se manifestó en contra de la reelección consecutiva de legisladores cuando esta ocurrió hace unos años en el marco del Pacto por México. Entonces, los principales antireeleccionistas somos nosotros. Martín, por mi parte, esta ida y vuelta de mensajes que se están dando tanto Jacob como Ricardo Monreal, ¿no es una división o cómo frenar todo este tipo de datos? Pues mira, yo estoy muy atento a los temas del Senado y esa es mi responsabilidad. Eso es muy importante. Cada quien está en la responsabilidad que le toca. A mí me toca la responsabilidad de presidir el Senado. Y como presidente del Senado, soy incluso representante de todas las fuerzas políticas, no solo de Morena, sino de todas las fuerzas políticas. Entonces, por lo tanto, yo procuro no meterme en asuntos de carácter partidista. En el caso de Morena, los asuntos partidistas los aborda Jacob Polemsky, quien es quien está al frente del partido y es una gran mujer. Y es muy importante que las mujeres han ido tomando nuevas responsabilidades. Y en el caso de Morena, pues Jacob Polemsky es quien dirige el partido y a ella le corresponde la conducción y las decisiones que tienen que ver con las políticas partidistas. Los temas de aborto, refugios, estanzas infantiles, ¿no están dividiendo la bancada en el Senado? Hay muchos temas que implican una gran pluralidad. Como ustedes podrán observar, hay temas en donde hay pluralidad en diversas bancadas. Esto es normal. En una visión democrática no hay pensamiento único. Se respeta la libertad de pensamiento. Ahora bien, más allá de esa pluralidad de pensamiento, también hay puntos de consenso. Y todas y todos estamos en contra de que se criminalice a las mujeres, independientemente de la ideología o de las creencias que tengamos cada quien. ¿Morena va con aborto? Nosotros tenemos una agenda y vamos definiendo paso a paso cada tema de la agenda. Hay varios puntos que están pendientes ahora. Entre los puntos que están pendientes está el de revocación de mandato, el de reducir las prerrogativas de los partidos políticos, el de... está el tema de la reforma educativa, está el tema de la reforma laboral, está el tema... el más inmediato en el Senado es el tema que tiene que ver con la inmunidad presidencial. Entonces, ahí tenemos muchos temas pendientes de resolver y vamos a ir tratando todos los demás temas en su momento. También todos los temas son importantes, pero les vamos a ir dando el procesamiento adecuado para que todos los temas se resuelvan bien. ¿Pero refugios y abortos no dividen a la bancada de Morena? Ya, contesté. Muchas gracias. Gracias. Gracias.